¿Cómo va el nivel de venta? Y esta puesta en escena se volverá a repetir una vez por mes a partir del día 27, ahora de mayo. Exactamente, ayer ya nos sorprendió una muy buena nevada, la olla también está, bueno, hemos visto el cerro que está cubierto, realmente esto también nos anticipa un poquito lo que puede llegar a ser esta temporada de invierno, con todas las actividades en torno a las actividades de nieve, principalmente, obviamente, el centro de esquí La Hoya, que estamos esperando, calidad y cantidad de nieve, quizás tenemos la oportunidad de poder tener una preapertura anticipada como fue el año pasado, como ocurrió el año pasado. Sí, con nieve, con mucho viento también, así que, bueno, estas son condiciones a las que no estamos ajenas y, bueno, realmente son situaciones de clima que hay que paliar y que, bueno, hubo que derivar el vuelo a Bariloche, bueno, ahora vemos que calmó el viento y las condiciones climáticas prometen mejorar, así que esperemos que así sea. Sí, por lo que tengo entendido, sí, no hemos recibido la información directamente, pero sí lo hemos leído que por las condiciones del viento hubo que destinar el vuelo a Bariloche, desviar allí el aterrizaje.